Rostro Divino Ensangrentado Cuerpo yajado Por nuestro bien Calma, benigno Justos en ojos Llore en los ojos Que así te ves Manos preciosas Tan lastimadas Por mi clavadas En una cruz En este valle Sean mi guía Y mi alegría Mi norte y luz Aleluya Señor Que viva el Rey De los Reyes Y el Señor De los Señores Bello costado En cuya herida Haya subida La humanidad Fuente amorosa De un Dios clemente Voz elocuente De caridad Tus pies heridos Cristo paciente Yo indiferente Los taladré Y arrepentido Hoy que te adoro Tu gracia imploro Señor Peque Me La humanidad